A través del Departamento de Educación En la producción vegetal del Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico, Curla, se está llevando a cabo un proyecto de desarrollo tecnológico para la producción de hortalizas bajo sistemas de agricultura protegida, totalmente auspiciado con fondos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los objetivos de este proyecto son Generar la línea de investigación en cultivos establecidos bajo agricultura protegida. Difundir el sistema de producción de agricultura protegida en los diferentes sectores de la población. Reafirmar el sistema de enseñanza-aprendizaje a través del manejo de los sistemas de producción, fortaleciendo la formación integral de los futuros profesionales en la producción de alimentos bajo el sistema de agricultura protegida. Capacitar en el uso de la tecnología de la agricultura protegida a los diferentes sectores interesados en implementar este sistema de trabajo. Este proyecto consiste en la construcción de cuatro naves, tres de ellas es para el establecimiento y producción de hortalizas bajo techo, y la otra nave es para el endurecimiento de plantas que salgan del laboratorio de cultivo de tejidos. En la primera nave va a ser para producción de hortalizas y para comercializar las diferentes especies que se cultiven en ella. La segunda nave va a ser para proyectos siempre con hortalizas, pero proyectos de investigación, donde van a interactuar catedráticos bajo diversos proyectos que ellos establezcan con los estudiantes. Y la tercera nave va a ser para establecimiento y producción de hortalizas, pero en otra modalidad lo que son cultivos hidropónicos. Los temas de investigación que se llevarán a cabo en este proyecto son los siguientes. Sistemas de producción alterno, sistemas de producción convencional, programas de mejoramiento de cultivos hortícolas, fertilización de cultivos, sustratos adecuados para la producción de hortalizas, fertilización orgánica, densidades de siembra, asimismo, cabe destacar que son tres departamentos involucrados de este proyecto en el CURLA, inicialmente el de producción vegetal, ingeniería agrícola y el departamento de suelos, beneficiándose la comunidad universitaria y productores de todo el país.